A la herramienta del polígono le vamos a sacar muchas ventajas utilizando atajos de teclado Esta herramienta la vamos a encontrar debajo del rectángulo redondeado, ahí tenemos el polígono Para crear este polígono tenemos varias formas, la primera es clic y arrastrar Seguidamente podemos presionar la barra espaciadora para moverla por el documento Si presionamos Shift automáticamente disminuye o aumenta en proporción Suelto el mouse, luego el teclado y ahora presiono la tecla de borrar La segunda forma es presionar Alt y Shift al mismo tiempo Si te das cuenta prácticamente todas las herramientas principales de dibujo en Adobe funcionan con los mismos atajos de teclado Suelto el mouse y ahora suelto el teclado, voy a borrar este objeto La tercera forma es dando un clic sobre la mesa de trabajo, aquí como lo tengo yo Y puedo crear un polígono a mi necesidad, por ejemplo de 100 o de 10 centímetros Dando clic en OK, tomando en cuenta que van a ser 10 lados Con la herramienta de selección lo voy a seleccionar un poquitito, lo voy a mover Desde una esquina voy a reducir su tamaño con Shift, clic y arrastrar Quiero que te fijes eso que está ahí, eso es un vértice interactivo Si das un clic y arrastras hacia adentro, mira como se está haciendo más redondo esto que está aquí Voy a poner CTRL Z y algo interesante que salió en la versión 2015 es esto que está aquí Donde tienes ese más y ese menos, eso que significa que con clic y arrastrar hacia arriba Puedes crear menos vértices o menos ángulos o menos lados de arriba También podemos hacia abajo colocar más lados a ese polígono También ya que estás aquí puedes darle un color también al polígono Y así mismo trabajar con el panel de transformar que está en la parte superior Donde puedes rotar este objeto que realmente aquí no se va a notar mucho Pero también lo puedes sesgar un poco Voy a poner CTRL Z una y dos veces Recuerda que también en el panel de la derecha tienes el panel de propiedades Donde puedes rotar así mismo de manera exacta Y también puedes voltear de manera horizontal y de manera vertical ¿Te gustó esta lección? Espero que realmente sí y muchísimo Suscríbete a nuestro canal y te espero en la siguiente lección Y también activa la campanita